Ando cuántico como los siete contra jebas Modo perxer cuando piloto eleva Rimos de propina me propongo otros asuntos Sobrollando líneas y yendo punto por punto Le doy el delay del beat que creo que lo merezca Ligo la cosecha para que derecha crezca Mi laboratorio es un mujer desordenado Con fermentos musicales que están apilados Al final te aburre pensar dentro de la caja Ocho de alvinilos que contrastean rebaja Creo en los patrones pero no son decisivos Pueden limitar tu desarrollo creativo Creo que cada uno tiene que encontrar su huella Y no solo a pegarse a métricas de ellas Es mi querella por encontrar los tactilares En distintos tiempos y lugares Mis temas expresan mi lado introvertido Todo el cúmulo de emociones contenido Cada vídeo cuento como lección aprendida Hasta que encuentro el traje hecho a mi medida